En los últimos dos días, el consumo de electricidad en Cuba ha mostrado tendencias al incremento. El ministro de Energía y Minas, Libán Arronte Cruz, señaló que las altas temperaturas tienen incidencia en las demandas. Sobre el tema, el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, enfatizó en que hay que lograr enmarcar a las provincias en lo planificado. No pueden existir, dijo, sobre consumos. El país no se puede dar el lujo, sencillamente de estar buscando un dinero que es muy escaso, que las prioridades son el alimento y la energía, para lo cual ninguna de las dos cosas el recurso financiero alcanza. El sexto mes del año confirma el impacto en la sociedad de las estrategias y medidas de los consejos energéticos. Todas las provincias, por primera vez en el mes de junio, cumplen el plan de consumo acumulado hasta el día 24 de junio. Pese a lo alcanzado, persisten dificultades, entre ellas el grado de enfrentamiento a las ilegalidades. Hay un volumen de energía ya recuperada que todavía es insuficiente en comparación con la cantidad de hechos denunciados. Especialistas de la Unión Eléctrica informaron el cálculo estimado anual de pérdidas no técnicas, entre ellas el robo de electricidad en el país, que oscila entre los 700 y 800 gigawatt hora. Son valores ilustrativos de cómo en las redes de distribución se pierde más de un 4% de energía a consecuencia de acciones ilícitas. Estos análisis se obtienen, como explicaron expertos, teniendo en cuenta la energía entregada a una provincia o municipio determinado y su facturación eléctrica. No se puede admitir eso y no hay explicación alguna. Y para eso está la conducción a nivel de territorio del partido y ejecutado por el gobierno, con el auxilio de organizaciones de masa, que en todas las organizaciones de masa, en todos los territorios, en la circunclusión están todas las organizaciones de masa, no en todas las viviendas, pero sí siempre hay. En el 2019, en la Nación, fueron aplicadas 17.000 multas por robo de energía. Antes de la COVID-19, las cifras de penalizaciones en el país, por esos hechos, superaban las 4.600. En otro momento, el ministro de Energía y Minas, Libán Arronte Cruz, llamó la atención sobre el reinicio de actividades económicas y a la necesidad de que en cada lugar exista control en el consumo. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.